Los diputados aprobaron las tablas de valores de Chihuahua que presentan el alza del 4% pero recomendaron utilizarlas solo en las viviendas con ampliación, remodelación que no estaban actualizadas. El diputado Fernando Reyes es quien subió el dictamen a favor referente a las tablas de valores unitarios, vale señalar que en las tablas de valores catastrales las utilizan como base para el cálculo del impuesto predial. De los ayuntamientos en el estado, solo el municipio de Chihuahua presentó su proyecto de las tablas de valores modificación con respecto a las del año anterior. A su vez, los diputados señalaron que con el fin de evitar confusiones, establecieron en el dictamen que aprobaron que para el año 2015 el municipio aplique los mismos valores base al cálculo del impuesto predial que utilizaron en el año 2013 y 2014, es decir, no aplicar la fórmula para el 2015 la que presenta el alza.